Hola, buenas tardes. Quería agradecer a la gente de la Asamblea y a todas las personas que han colaborado conmigo y que han ayudado. Les comento mi situación acá en Buenos Aires. Yo llegué el día domingo 14. La entrega de la suma de dinero, que fueron 16.000 pesos, llegaron a mis manos antes de salir de Rawson. Yo estoy acá por el tema de mi operación del ojo, por el disparo de bala que recibí en uno de mis ojos. Quería comentarles que, bueno, creí que esto iba a ser algún trámite ágil, pero resulta que ya llevamos más de una semana y estamos acá en Buenos Aires con los problemas de que, bueno, que ya me quedé sin dinero, es todo caro porque en el lugar donde estamos es un lugar privatizado, digamos. Necesito pagar el transporte, lo cual a veces es sumamente lejos. Tengo que tomar a veces tren, subte, colectivo, los taxis también, que es muy caro lo que es la comida. Quería solicitar si pueden hacer una colecta de nuevo hacia mí porque ya de mi parte yo estaba sin trabajar. Hace cuatro meses que me pasó esto, el día 18 de diciembre. Y, bueno, acá estoy y solicito la colaboración de la gente y que me pueda ayudar en este momento. Se le va a agradecer mucho porque, bueno, yo de mi parte no tengo ninguna entrada económica, ningún sueldo ni nada por el estilo y estoy barado acá en Buenos Aires hasta ahora. Según lo que me dijeron hoy lunes, voy a tener un turno a las 5 y media de la tarde donde van a darme la fecha y la hora cuando me van a operar y tengo para recuperación en observación acá en Buenos Aires una o dos semanas más. Así que solicitaría una solidaridad de la gente y que se pueda colaborar. Se le agradecería mucho y muchas gracias de mi parte.